Funda de Tasmanian Tiger y vamos a ver el interior que tiene dentro. Enséñanoslo, Fernando. Importantísimo el truco que me has comentado de que en los vídeos que te he cometido el fallo, muchísimas gracias, Fernando, de lo de la cinta, que siempre comento, mira que está la cinta nueva y tal. A ver, lo primero que tenemos es el hornillo, el soporte de hornillo. ¿El tornillo de qué marca es? Este es de Panfinder. Esto sirve para leña, para pastillas, para alcohol, cualquier combustible que se pueda meter aquí dentro. Todo menos el gas porque el gas tiene su propio hornillo. Muy bien. Tenemos una taza de Olican donde entra perfectamente, entra en la taza de Olican, en la de GSI no entra. Tenemos que utilizar exclusivamente la de Olican, que es de 4 centilitros más pequeña. Luego viene la botella, una botella de un litro de agua. Pero, lo que tú has dicho, la Nanji, este me parece que es el modelo PAPAI. En este caso no. Exactamente, no es la recta. Este es el modelo Widerzy, lo tengo yo. Sí, de todas formas lo pondré aquí en el texto, lo pondremos a la refierta. Pero también sirve la modelo estándar, sirve perfectamente. Especamente, porque lo que viene después es... Que muy bien, la de la cinta, lo que tú has comentado eso, para tirar ahora. Lo que viene después es el casillo GSI. El nuevo de 710 centímetros. El de 710 centímetros para cocinar, porque esto sería para cocinar y este sería para beber. Empuja, empuja para fuera, exactamente. Aquí utilizaremos el soporte de hornillo, esto sería para cocinar y eso sería para beber. Este es para beber, para hacerte un té, para hacerte un café, para hacerte lo que sea. Porque esto realmente, el de 710 centímetros es demasiado grande. Efectivamente, y así no mezclan sabores. La grasa de la comida no se te va a mezclar... Con el café o el té. Con el té o el café. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por haberlo compartido con todos mis seguidores, porque es una muy buena combinación. Ah, en el bolsillo lateral... Tenemos los cubiertos. Los cubiertos, en este caso es un... Un Esby. Un Esby de acero inoxidable, que es el combo cuchara y tenedor. Y también suelo llevar a navaja multiuso, aunque ahora la llevo a mano, pero cae perfectamente. O cualquier otro tipo de navaja. Pues te tengo que felicitar la muy buena combinación. Y yo otra cosa que te quiero agradecer, el tema de lo de la cinta, que siempre la dejo puesta y es... Tienes razón, como me has comentado, Jorge, dale la vuelta a la cinta. Entonces, os recomiendo a todos los que sigáis mis vídeos... A la hora de meterlo, metes el puño, tiras de las piezas y ya está dentro. Efectivamente, lo tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Gracias.